El Rey del Bukiguchoa Productions y El Mañanero presentan la gira de la plataforma de humor dominicano más exitosos en los Estados Unidos, Humor Mañanero. Este 2022 regresan a Estados Unidos, tus comediantes favoritos. Separa tu fecha hoy, 9, 17, 7, 43, 55, 99. Humor Mañanero. Los que siguen, a partir de enero vamos a seguir al aire, vamos a seguir al aire hasta las 10 de la mañana. Ay no, ay. A partir de enero, sí. Y Alejo entonces. Es un trabajo. Así que a partir de enero estaremos 6 a 10 de la mañana. Miren. Si Dios lo permite. Sí, si Dios lo permite, sí señor. Con la ayuda de Dios. Bueno, 6, media, 10. Pero sí, vamos a estar. Menos de embow. Menos de embow. Mira, Alejo está con nosotros. Eso. Alejo. Mire la alegría con lo que recibió. El don Omar. Que me reciban alegre. Yo estoy alegre. Pero tú tienes una lágrima en Q. Ah bueno, es que estoy sufriendo mucho. ¿Por qué ahora? Que su ley que me fue otra vez. De nuevo. Es que el matrimonio es difícil. Sí. O dinámica, no te cases. Él está casado ya. Está tarde ya. No, no te cases. Te casaste. Pues no te vuelvo a casar. Caramba. El matrimonio es difícil, señores. Mire, Disney lo estaba haciendo tan bien con Donald. Hasta que metió a Daisy. Ahí metió la pata. Sí. Se dañó el asunto. Se dañó el asunto. Entonces estamos sufriendo mucho porque las mujeres se molestan de todo. Sí. O sea, ellas no ven que cuando se levantan molestan a uno con el abridero y cerradera de clóset. De gaveta. De gaveta. Entonces, ¿qué le pasa con la gaveta? No, la gaveta no. Sino lo que estoy diciendo es que yo no me molesto cuando ella hace algo. Pero cuando yo hago algo, ella se molesta. ¿Cómo qué? Yo me puse a cantarle una canción. Porque yo estoy en esto del humor y estoy escribiendo rutinitas. Ah, mira. Entonces, de la canción, te sigo queriendo. Yo se la canté y ella se molestó un poco. ¿Y cómo dice? Porque le cambió un poco las letras, nada más. Vamos a ver. Dice, te sigues oliendo como el primer día, te lo dije, Zuleika, te lo estoy pidiendo. Lo que llevas dentro es una jauría, púntate, lejía, ponte en tratamiento. La mujer de hoy en día se cuida más eso. Donde huele a queso no existe armonía. Como el primer día te sigues oliendo. Se puso guapa. Y mi mamá cuando escuche que usted le hizo eso, te sigo queriendo. De Dani Rivera. Mi mamá te va a odiar. Es de cortés. Es de cortés. Hay que le inventarte el video. Sí. Entonces es muy difícil. Como el primer día con la fauna de Dios. Así es. La dañate. Ella se molesta por todo. Lógico. Ella, por ejemplo, tiene manías que yo no lo soporto y yo lo aguanto. Por ejemplo, ella ronca. Tiene un tipo de ronquido diferente de lunes a viernes. Y a mí no me molesta. ¿Cómo así? Por ejemplo, los lunes ella ronca en clave morse. ¿Cómo? Yo no me molesto. ¿Cómo el clave morse? Estoy botado. Como un motor que va a arrancar y no hay nunca arranca. Tiene un mensaje que yo no entiendo y yo no digo nada. Los martes, por ejemplo, tiene un ronquido que es desubicado. ¿Cómo? Ella ronca. ¿Qué? Buscando lo que ha hecho. Entonces, los miércoles tiene un ronquido que acaba de comer. ¿Cómo? Que es que... Ay, 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 qué asco. Ay, 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 ay. Alimenta todos los dientes. Es terrible. No me molesto. Entonces, los jueves tienen otro tipo de ronquido que es como un maldito pitico, que es molestoso. Es que... Y yo no me molesto. Entonces, los viernes tiene otro ronquido. ¿Otro? Que es el que más me asusta. Ay. Que es un ronquido a mitad de camino. Porque ella comienza... Y se queda ahí. Y yo digo, diablo, de verán que se murió. Sigue, sigue. Entonces, hasta que tengo que apoyarla y vuelve a decir que dice, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué? Malgarro así. Malgarro ronca, él se detiene, tú lo despiertes. Malgarro aquí. Entonces, yo no me molesto. ¿Verdad? Entonces, yo le dije, bueno, para que tú regreses a mi casa, yo voy a volver a convertirme en un buen humorista. Para que tú vuelvas. No, ok. Entonces, yo tengo unos chistecitos. Me imagino. ¿Puedo tirarlo? ¿Puedo tirarlo? Claro. Sí, lebrón, sí, lebrón. ¿Cuánto tú tiras? Todo lo que usted oye. No, no, no. Pero, por favor. Alejo, ¿cuántos chistos te tiras? Yo me he llegado a los 50, o sea que... No puede, sí, sí, sí. Por noche, ¿cuántos te tiras? Diga la verdad. Se hacen cero. Bueno, uno. Un largo, un largo. Un largo. Lo que pasa es que yo soy como los gallos buenos. ¿Cómo? Sí, cuando no puedo matar el puelazo, doy con el pico. Ah, bueno. Soy un discípulo, soy un discípulo tuyo. Sí, sí, sí. Entonces, vamos a comenzar con los chistes. Vamos a comenzar con los chistes. Sí. Bueno, hay un matrimonio de 20 años. ¿20 años de matrimonio? ¡Wow! Pero el señor tenía una mala costumbre que cada vez que iban a hacer el amor apagaba la luz. Ok. Y la mujer intrigada, luego de 20 años de nuevo, yo tengo que descubrirle por qué él siempre tiene la manía de apagar la luz. Entonces, de momento, cuando están haciendo el amor, ella los sorprende, papi, enciende la luz y descubre que él tiene un dildo en la mano. Un palo de goma. Dice, no, me estás engañando durante 20 años. Vas a tener que explicarme. Le dice, yo te explico lo del palo si tú me dices cómo es que tenemos tres hijos. ¡Ah, tú ves! ¡Dando y dando! ¡Avión tercero! ¡Lógico! ¡Lógico! Este es otro. Ajá. Bueno. ¿Qué quieres, sutilito? Porque, ¿verdad? Bueno, no, no, está bien, está bien. Y me presta mil pesos y dice, no tengo. Le da un esfuerzo. ¡No tengo! Y ahí, ¿qué, qué, qué, qué? Bueno, esta es una señora que va a confesarse donde el padre. Y le dice, padre, tengo un problema. Yo cada hombre que veo, me lo quiero tirar. O sea, yo paso por una construcción y veo a un obrero tirando mezclas y yo me lo tiro. Yo veo a un policía cruzando la calle y si me gusta, pues yo me lo tiro. ¡Oh, bien! O sea, si yo veo un ingeniero también que está construyendo algo, yo veo al ingeniero, lo hago por un callejón y yo me lo tiro. Padre, ¿usted cree que yo me pueda salvar? Y dice, te vas a salvar porque tengo una misa a la 10. ¡El diablo! ¡El final fue mi año! En conclusión, yo lo que quiero es que venga su ley, cada boli. ¿Usted quiere? Que venga su ley, porque la soledad no es buena. ¿Qué tiempo usted tiene solo? Tengo como dos semanas. ¿Y entonces cómo usted está lavando? No, no, estoy... ¿Quién le lava la ropa? No, yo estoy comiendo lo que come el caballo. ¿Qué? Estoy a paja y agua. ¡Ah, qué una pregunta! ¡Tá un patero! ¡El diablo! ¡Ah, la aplicación está feliz! No, yo también, oye, ellos están... ¡Oye, ese es el hombro, dice! ¡El tipo! Nada, pues quiero agradecer este tema. Nos vemos en Nueva York. Nos vemos en Nueva York. Alejo, te va para... Cada día me alegro más porque voy recibiendo mensajitos. Sí. Alejo, te va para Nueva York. El grupo de WhatsApp, yo nunca... ¡Wow! Pablo Mayor. Alejo, una pregunta. Nos pisado. Yo lo vi esta mañana, yo estoy seguro. Mire, y si el cónsul le dice, para demostrar que usted es humorista, le dice, hágame un chiste. ¿Un chiste para el cónsul? Para el cónsul, para el cónsul. Pero de aplicación. ¿De aplicación? Sí, sí, sí. ¡Ay! Está buscando, está buscando, está buscando. De aplicación. Esa carpeta. Sí, de aplicación. Sí, bueno. Mire, señor cónsul, existen dos borrachos. Ajá. Hay un borracho que está en el parque. Y hay otro que le están metiendo un dedito por detrás. Entonces, viene un policía y lo detiene. ¡Ey! ¿Qué ustedes hacen ahí? Dice, no, yo le estoy ayudando a vomitar. Dice, pero metiéndole ese por ahí, no se vomite. Dice, que no, deje que yo le saque ese dedo y lo ponga en la nariz para que usted... ¡Ja, ja, 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 ja. Gracias. Gracias. Paso, paso. Paso. Aprobado. 10 años de visa. Ja, 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 ja.